y ser historia, lo dicen todos, esta noche, el 4 de mayo, va a ser histórico, va a ser el primer campeón peso mediano en unificar todos los campeonatos, pero no va a ser lo último que va a conquistar, yo creo que el Canelo es muy ambicioso y tiene muchas ganas de ser el mejor. Las opciones del campeonato de las 178 libras es Senai Golofi con Andrade y también está Galofi de las 178, junto con su promotor, ¿cuál ven las más ganas de él? Pues, y también tenemos las 175 libras, que Canelo me ha expresado que quiere subir y coronarse campeón mundial, así que, mira, lo primero es concentrarse en esta pelea, que gane, y entonces no vamos a platicarles un futuro, pero tiene tres divisiones para elegir, yo creo que el hecho de que mencionó 165 libras, es ambicioso, pero no es imposible. El 35 es Kirsten Góvales, un peleador mucho más alto que Vanitya. Es Góvales, y es un peleador que le ganó a mi socio Bernard Hopkins, y obviamente Bernard es el mejor del mundo en estos años, así que, yo admiro al Canelo, que es un peleador que quiere ir por historias, así que, yo admiro. Me siento orgulloso, me hace mi trabajo más fácil, porque el Canelo, yo como promotor, quiero armar las mejores peleas, las peleas más difíciles, las peleas más fuertes, 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 pero teniendo un peleador como Canelo, se me facilitan las cosas, no para, porque...